qué tal qué tal mi gente bueno aquí estamos con otro vídeo miren esta barra la quitamos y vamos a poner nueva quitamos el piso miren que bello es el piso esto lo está haciendo el señor mi señor contratista don víctor y yo su chalán vamos a poner el piso y vamos a hacer la yarda aquí todo esto hayan aquí esquinita va a ir una puerta ahí se lo voy a enseñar al final del vídeo cómo va a quedar esta es una ramadita le llamamos nosotros así tiene que hacer los contratistas los tienen que invitar a comer a uno bien este el piso que ya quite hoy voy a poner de madera el nuevo ese piso miren ya lo puse los gabinetes también va a quedar chulada después al final le vamos a enseñar cómo quedó el apartamento barato lo vamos a rentar dos mil dólares dos cuartos un baño el pasillo la sala y la cocina ya él vamos a enseñar cuando termine el proyecto ahorita ahí está pues bueno y aquí vamos a poner el piso este material rojo es para colchonar para que no se escuchen los pasos abajo así cuando partengan duro abajo no se va a escuchar en este piso es puro puro bambú bueno según cuando yo lo compré pues no sé puro bambú este lleva una llevo un canal donde va a asamblar la lengüita que le dicen con esta pistola que compré lo estamos estamos clavando a la orillita lo clavamos aquí por aquí por aquí por aquí y por ahí un clavito este es el piso que vamos a poner ya pusimos los gabinetes ya compramos la reviradora todo esto es nuevo y de ahí va a seguir para allá vamos a colocarse esto para allá el boiler nuevo baño nuevo y la yarda que está afuera que se la vamos a enseñar más rato cuando ya esté más chingona ya está pintado compramos este ventilador miren remodelaciones esto tiene que ponerse aquí les voy a enseñar así y por si por ahí tienen el martillito a ver que lo dije ya me robaron el martillo aquí lo dejó este muchacho este muchacho me parece que no me gusta traerlo mucho porque se le olvida todo esto miren hay que asegurarse que esto esté bien pegadito así miren entonces vienen ustedes y le ponen un clavo ahí son cuatro para que esto no se friegue se le busca al lado porque aquí así miren fácil miren así y así sucesivamente se va poniendo todo tiene que este tiene que ir una línea ya la otra pieza la vamos a cortar de 24 para que quede aquí la otra entera y así 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 ahí les voy a enseñar el vídeo cuando este ya esté más terminado bueno miren en cuatro par de horas en unas cuatro horas tiramos todo esto así ha quedado el piso si ustedes miran unos cafés uno más blanco es porque así es el diseño del piso y miren profesional la línea esa de esa primera línea marcha con todas estas la siguiente y todo todo se va así y seguimos para acá aquí nos falta este 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 aquí terminamos ya no me falta ahí ya el tallo del baño ya lo pusimos el boiler y así va a quedar aquí más allá les voy a enseñar el hoy esta es la puerta otra puerta que se puso costó como 400 no 400 es guardar cuando que ya terminado o más contrataciones ahí está el bicho que grande se mira aquí está el buen pachangón voy a estar con carpeta a ponerlo como quedó está con carpeta aquí está mi amor ya terminaste ay qué bonito ya que está bien y yo pues no voy jejejeje mirar la división que después ha sido bueno ah me quedo chingona me quedo chingona me quedo mira ya para un color casi igual no ella tú te vas a preguntar yo a salvo mejor estaba haciendo la pregunta oye repito todo esto todo el electrónico ya está aquí mira esto bueno hoy les voy a enseñar como se pone esta madera miren les voy a enseñar esto hay que fijarse bien porque si usted no se fija bien ya valió madre entonces pito hay que cortarle cortarle no 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 no